Y yo me voy con Gonzalo en este 2020 Y del partido morado ese es mi presidente La juventud lo apoya y las mujeres lo quieren Que Gonzalo Castillo va a ser mi presidente Tú vas verás que Gonzalo va a ganar Y va a ganar, tiene humildad y le sobra responsabilidad A gobernar, tú va a ver a que por el yo voy a votar Y va a ganar, tiene humildad y le sobra responsabilidad A gobernar, esto está mejor que Dubai con Gonzalo presidente Yo me junté con Danilo y me dijo mijo no invente Gonzalo tiene la vaina pa' resolverle a la gente Él va a seguir mi legado, Gonzalo mi presidente Y yo me voy con Gonzalo en este 2020 Este 2020 Y del partido morado ese es mi presidente Soy mi presidente La juventud lo apoya y las mujeres lo quieren Las mujeres lo quieren Que Gonzalo Castillo va a ser mi presidente Soy mi presidente Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo es mi presidente Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo es mi presidente Porque decir Gonzalo Castillo es decir más Danilo, más esperanza, más bienestar para toda la República Dominicana Sangre nueva, Gonzalo Castillo, mi presidente, Steven Frey